Hola, ¿cómo están? Bienvenides a nuestra facultad. Si están aquí es porque están interesados, interesadas en la comunicación, en la sociología, en la ciencia política, en el trabajo social o en la producción audiovisual. Los las esperamos para que en este curso de ingreso nos conozcan mucho más, para que nos elijan y para que transiten con nosotros su vida académica, su vida profesional. En esta facultad nos interesa cultivar una mirada crítica, profunda, sobre cada uno de los aspectos vinculados a la vida en sociedad y en específico en cada una de las carreras que ustedes están interesados. En ese sentido, un nutrido grupo de docentes, de estudiantes, han preparado una propuesta muy interesante para que puedan recorrer en estos meses esta etapa de curso de ingreso a nuestras carreras. No duden en preguntarles, no duden en preguntarnos, no duden en consultar en nuestra Secretaría de Bienestar Universitario todo lo referente al sistema de becas que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. Les deseo que tengan un fructífero recorrido por esta etapa del ingreso.